Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información de esta tarde. Durante este 2019, cada dos días una motocicleta fue robada con o sin violencia a su propietario en la ciudad de León. La cifra acumula un total de 94 robos reportados desde el primer día de enero hasta el último del mes de junio. Durante el primer semestre del año de este casi centenar de robos, las autoridades señalaron que 83 ciudadanos explicaron que el robo de su motocicleta se había cometido sin violencia. Es decir, los afectados explicaron que dejaron su motocicleta estacionada en la calle y cuando llegaron de vuelta por su vehículo ya no se encontraba. Este tipo de situaciones fue reportado en 24 ocasiones durante enero, 19 durante febrero, 15 en marzo, 7 en abril, 12 en mayo y 6 casos durante junio. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. A partir de las 4 de la tarde dará inicio el operativo de seguridad que involucra cierres viales parciales en las avenidas aledañas al Estadio León para resguardar el evento de fútbol León contra Guadalajara que dará inicio a las 7 de la tarde de mañana sábado. En este operativo participarán 400 oficiales de policía, 200 cadetes que se suman a la fuerza operativa, 27 elementos de protección civil y 67 agentes de tránsito. Y ya que el acceso al estadio comenzará a las 5 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda no llevar artículos que denoten peligrosidad, llegar con tiempo, dejar su vehículo en un estacionamiento cerrado y no en la vía pública o llegar en transporte público para evitar congestionamiento en las inmediaciones del recinto. La Secretaría de Educación de Guanajuato, Yolo Xochitl Bustamante Díez, aceptó que el ciclo escolar comenzará con un poco de descontrol ante la falta de libros, así como por los programas que tendrán que trabajar los maestros. Además, otro factor será la ausencia de libros que, como ya había señalado anteriormente, en primaria los estudiantes comenzarán sin el de geografía. Explicó que en secundaria, primero y segundo grado tendrán un programa hecho en 2017, mientras que tercero uno de 2011, lo que podrá traer el desconcierto, pero negó que esto afecte los resultados al final del ciclo escolar. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. A las 9 de la noche ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo. ¡Gracias!